El pueblo está dolido de tanto crimen, tanta arbitrariedad, ya es insoportable la actitud de esta dictadura como asesina impunemente y el pueblo resiste con las manos vacías todo el terror y la represión de esta policía asesina. Esta dictadura ya no se aguanta, no sé hasta qué punto vamos a llegar en Nicaragua. Gustavo, ¿conociste al preso político? Claro que lo conocimos aquí en Matagalpa, platicamos varias veces, ¿verdad? No es que tuviéramos una gran amistad día a día, pero sí platicamos sobre la problemática política que se estaba viviendo en todo el país y concordamos en varias reuniones y marchas aquí en Matagalpa. Bueno, Edi Montes es un abogado, no era ningún delincuente, como lo llaman. Edi Montes era un hombre honesto, un hombre abogado, un hombre que estuvo en el ejército de los Estados Unidos, vivió en Estados Unidos y se trasladó de nuevo a Matagalpa. Un hombre de familia, un padre de familia, un hombre honesto, asesinado vilmente por esta dictadura que supera a la de Somoza. Me acuerdo cuando mataron a Jack Delgado en las cárceles de la aviación aplicándole la difuga y aquí fue impunemente dentro de las celdas que lo asesinaron. Es dolorosa la situación que se vive aquí en Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!